Música Digo que con esos tres tracks está bien El güey no te metió los pinches de los en el día de hoy Y en el día de hoy Y en el día de hoy Oh shit Entonces bienvenidos a este programa que se llama Radar FM Dime señores, tenemos invitados a la cabina en este día, más al ratito desde la ciudad de Mexicali, Noise Beat Propaganda con nosotros, que de hecho van a tener un buen buen show hoy en la tarde. Soy Jorge, Pachaco me dicen, toco el bajo y bailo. Mi nombre es Alex y soy de la guitarra y coros. Mi nombre es Leonel, soy de guitarra y coros. Soy Ana y soy vocal y a veces toco un teclado. Es Isabel y batería, porque yo creo que hacer algo con más música sale más caro. Ah, codos los niños, tenían que ser norteños. Y yo creo que a ver si para más tardar antes de tocar el verano, ya a ver si lo presentamos. Pues me inventa un choro, no hay bronca. Mi propaganda proviene del sarcasmo de todas las bandas que quieren, lo que buscan, es ruido, ritmo y publicidad. Pues tenemos que en general tocarnos como música como 5 años, 6 años más o menos. Influencias, niños, los de Architects. Maddie Kim. Three girls and the grapes. Voy desde lo pop que puede ser The Blow hasta algo ya más complicado que puede ser Helen. Tan linda Ana aquí con nosotros. Gracias. Chiflele, chiflele Ana. Oye, pero que onda, como está el rollo andar con tanto vato aquí. Digo, no es porque sean tus novios todos, no, pero... Ah, pero son amigos, entonces se confusa. Oye, pero si llegan a un hotel y todos se quedan en el mismo cuarto, ¿no? Yo tengo mi cáncer, por siempre. Ah, huevos. Yo tengo mi Ampli. ¿De verdad? No, ya hay conflicto ahorita. Sí, yo sé, pero no, 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 yo... ¿No vale este precio? No. Yo dije, mi Ampli nomás lo hago ya porque es mi configuración importante. Nadie se va a salvar de la fichicámara loca, ¿no? Si te dejó ya. Sí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Se vio después de que era una gran bella? ¿Para qué, cosa? No, no. ¿Si no? No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!